Desde el alma mía es cuando el día se escondió La noche parecía que estaba hecha pa' los dos Hay sangre pacto, mucho tacto, mucha precisión Con mi sexo, mucho beso, mucha depresión Tensión, indalbum, cuando entras tú Traición, grabado con la sueña, te entro el ataúd Dije que este amor era azul como el mar azul Pero se tiñó de rojo cuando me vio por YouTube No me trepes por la espalda, rata, que nos conocemos No me lleves la contraria, te cierro el grifo si quiero Tienes muchas labias así, pero para ti son cueros Por eso están para mí, con las medias por el suelo Y sos fuerte, mi mantenimiento, pero Así me tampo, voy con cáncer, pero Más que yo me muere, tengo el coral 1 y 0 Pero con el alma afuera de que va a valer el suero Y no digas que sabes lo que me pasa Si no has visto como tengo la casa Si no sabes nada de lo que me pesa Si no has visto más que al estado de whatsapp Y ya quiero que acabe, voy del hospital a la rap Sale el critical por los cristales, cale Por mucho que diga papi no somos iguales Y ya quiero que acabe, voy del hospital a la rap Sale el critical por los cristales, cale Por mucho que diga papi no somos iguales Me importa una mierda, no voy a tocar el cielo Si quiera toco lo que a mí, tus ojos ven primero Cuando con la voz de niña, pa' poner que estando aclero Luego prendo la cerilla y todo por el sumiderio Es más fácil mentira lo que es Que sacarme a mí no te quiere Yo no valgo pa' cualquiera Todos valen ese dinero Compartiendo un par de calos Luego un visa visa pelo Con el puto cuerpo malo Con la puta visa cero Por mis penas corren celos Llorando de desconsuelo No me llames con el ciego Que sabes que me deshago No me jodas te lo ruego No quiero jugar con fuego Ansiosa como me apego Sin ti no me llega el riego Aunque si te dije digo nunca voy a decirte No me jodas que sabes lo que me pasa Si no has visto como tengo la casa Si no sabes nada de lo que me pesa Si no has visto más que al estado de whatsapp Y ya quiero que acabe Debo del hospital a la rap Sale a criticar por los cristales Dale, por mucho que diga papi no somos iguales Y ya quiero que acabe Debo del hospital a la rap Sale a criticar por los cristales Dale, dale Por mucho que diga papi no somos iguales